Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les traigo este video donde les voy a estar mostrando productos de maquillaje que compré porque estaban siendo verables en redes sociales. Les voy a comentar si me gustaron, si al final de cuentas los compraría o no. El primer producto que les voy a mostrar es este que es el Hoola de Benefit. Si ustedes están en el mundo del maquillaje desde hace mucho, mucho tiempo atrás, sabrán que este producto era como el santo grial de todas las beauty bloggers. Mencionaban en todos los videos de maquillaje, en serio era súper, súper famoso. En ese entonces, estoy hablando como ya de algunos años, sinceramente. Yo lo quería, yo lo necesitaba tener en mis manos, pero es una marca que no es tan económica. Esta la encuentras en Sephora y su talla grande estaba en los 400 y tantos. La verdad es que ya no me acuerdo porque siento que ahorita el producto ya subió de precio. En general siento que el maquillaje ya subió de precio. Entonces, este definitivamente estaba caro. Pero yo me acuerdo que en Sephora Online, una vez yo estaba viendo los productos que tenían, y en la parte de minis me apareció este Hoola, que cuando lo vi dije, lo necesito, ¿sabes? Y me acuerdo que este me costó como 250 pesos mexicanos aproximadamente. Aunque es una talla mini, te va a durar muchísimo tiempo. Realmente yo lo tengo desde hace ya tiempo atrás, y vean, apenas le alcancé a hacer pan. Pero es un color, un bronceador bastante, bastante bello. Me gusta mucho. Si tú lo quieres probar, yo te recomiendo que te vayas por el mini. Las tallas mini son muy buenas, ya que puedes descubrir si te gusta o no el producto y no invertir de una en el tamaño grande. Definitivamente lo volvería a comprar. Me gusta mucho. Otro producto que hace tiempo se hizo muy viral fue esta, que es la máscara de pestañas Telescopic Lift de L'Oreal, y yo la tengo en su versión waterproof. Sinceramente yo no soy una persona que gasta dinero en máscaras de pestañas del súper, porque son algo caras. Están arriba de los 200 pesos mexicanos, y al menos en México podemos encontrar diferentes máscaras de pestañas más económicas en el centro de la ciudad que no llegan a los 100 pesos. Pero bueno, yo compré esta porque de hecho creo que la compré en un descuento, que tiene el... creo que la compré en Mega. No me acuerdo si era como en Julio Regalado o qué exactamente, pero estaba en promoción, por eso la agarré. Y es una máscara de pestañas que no uso, sinceramente, porque ahorita tengo en uso otras, pero sí te deja la pestañita bien paradita, sí dura y no se te baja el riso, obviamente porque es a prueba de agua, pero yo no la volvería a comprar porque siento que su precio regular sí está algo caro. Y el efecto que me deja es muy similar a lo que cualquier otra máscara de pestañas me puede hacer. Además de que esta no me llega a encantar tanto porque el aplicador que trae, parece que me pique el ojo y siento que igual sale como mucho producto y se quedan un tanto grumosas. Entonces no me fascina del todo, no es un producto que ame y tampoco lo volveré a comprar. La tengo, pero pues no, o sea, no la pienso volver a comprar. Otra máscara de pestañas que se hizo súper viral en redes sociales, que yo la veía en todos lados porque muchas personas la recomendaban, es la de Yuya, la de, creo que esta es la de 10 aceites y no estoy mal. Y bueno, esta hace poco la compré porque igual venía en promoción. Venían dos máscaras de pestañas por creo que 200 pesos y dije vamos a probarla a ver qué tal, a ver si es cierto el hype que tiene. Y sinceramente me gustó muchísimo. Es una máscara de pestañas que sí te alarga la pestañita, la pestañita natural. Me gusta mucho cómo es que te la deja, no te baja el rizo en todo el día que la traigas puesta. Y las personas dicen que según sí te ayuda como a crecer las pestañas ya que tiene 10 aceites. La verdad es que no sé si eso sea cierto. Por mi parte no es que la uses de diario, pero sí me encanta el efecto que me da. Me gusta muchísimo cómo es que me las deja. Y lo mejor de todo es que, les digo, no se baja el rizo durante todo el día. Te da ese largo, ese volumen bonito y es bastante bella esta máscara de pestañas. Este claro que sí la volveré a comprar. Definitivamente me gusta mucho. Y aunque es una máscara de pestañas un tanto cara porque está arriba de los 100 pesos mexicanos. Aunque esté un tanto cara, definitivamente siento que vale la pena y me gusta, me gusta mucho. Las recomiendo. Hace tiempo, antes de que existieran las plataformas de contenido corto, estas sombras de Italia Deluxe, me acuerdo que se hicieron súper virales y yo las quería tener. Las personitas decían que eran sombras muy bonitas y que de hecho se parecían a unas de una marca un tanto más cara que es la marca Estila. Muchos decían que eran casi que iguales y sobre todo el tono guismo era como el más top, el que la gente siempre andaba buscando. Y claro que yo tenía que tener el tono guismo porque yo lo vi muchas veces con diferentes chicas que hacían videos y se les veía muy bonito porque te da un color bien bonito a los ojos. Te da como que este destellito súper hermoso y que refleja y es como hacerte un maquillaje sin nada de esfuerzo porque nada más te apliques la sombra la puedes poner con una brocha o directo del aplicador y te la pones como en toda la parte de aquí del ojito y esta sombra te hace como el look. Realmente siento que es un producto muy bonito y de hecho muchas veces ahorita ya no pero antes cuando yo salía y me quería hacer un maquillaje bonito pero que no fuera como que no me tardaría tanto tiempo ocupaba esta sombra y rápido o sea me ponía como una sombra cafecita esta y ya tenía yo el super look de ojos bien bonito. Es una sombra que no es para nada cara pero si con esta te tienes que ir un poco con cuidado porque se llega como a medio parchear si no seca bien es el único pero que yo le daría pero de ahí no fuera está divina es un tono súper bello el tono guismo es mi favorito. Sabrán que también de la marca Italia Deluxe este producto que es el Fat & Jelly fue toda una locura cuando la marca la anunció creo que todas nos volcamos hacia él y queríamos tenerlo. Ahora ¿qué pasa con este tipo de rubores? No me disgustan no me disgustan es un empaque bastante novedoso la fórmula también porque es en un formato de gelatina pero debo decirles que a mí este rubor se me estuvo rompiendo y traté de salvarlo pero este lo agregue a mi canasta mensual y dije claro lo voy a ocupar así no pasó nada es el tono cherry creo que varias personitas tuvieron problemas con el tono cherry porque vi que a otras chicas en este tono exactamente el cherry igual tuvieron ahí problemas con él no sé si sea el rubor como tal pero bueno a mí lo que me pasó fue que se rompió y les digo yo gracias de rescatarlo pero hace unos días se me cayó me estaba yo maquillando y como ya estaba sentida la gelatina pues se terminó de caer y mi piezo estaba un tanto sucio le cayó basura y ya no lo pude rescatar pero siento que no sé creo que este tipo de rubores está bonito pero solo como para probar uno o dos yo no sería como la persona que compre todos los tonos porque si son rubores que les tienes que tener un poquito más de cuidado que a lo mejor otro tipo de empaque como a lo mejor en un rubor líquido o en un rubor de crema porque esto es muy propenso a que se te arropa o sea realmente tienes que ser bien cuidadosa al ponértelo por ejemplo yo lo ponía directo de aquí a mi mejilla entonces saqué mucho producto y fue que se rompió sabiendo lo que sé ahora si los volveré a comprar pero les digo uno o dos tonos o sea está bonito como el empaque y tal y la sensación que se siente al ponértelo pero si son rubores de mucho cuidado este gel para cejas siento que también se hizo súper viral en un tiempo es de la marca AND Cosmetics y esta marca como que igual en un tiempo estuvo sacando cosas muy bonitas y que las vean virales y que yo las quería está haciendo uno de ellos y yo cuando lo vi y cuando vi el precio dije necesito este gel en mi vida es un gel que está lindo sinceramente lo he comprado ya dos veces esta es la segunda vez que compro el botecito pero yo no lo uso tan seguido realmente yo les comentaba en un video anterior que mi ceja no es tan rebelde entonces si no le pongo un gel de cejas y nada más la peino está perfecto pero cuando quiero como un look más a lo mejor no sé, cuidado, más bonito más ajá sí lo uso pero realmente para mi día a día ya casi no estoy tratando como que dejar pues mi cejita así al natural pero les digo hay ocasiones que obviamente si lo ocupo y la verdad es que me gusta siento que está lindo solo que he notado que en algunas ocasiones este como que me saca grumito blanco en la ceja y eso definitivamente no me gusta pero de ahí en fuera creo que fija muy bien y bueno es económico productos para la vida que se hicieron súper virales definitivamente este de aquí de Beauty Creations tenía la tapa al revés estos son los Balm & Cute este tono en específico que es el tono Cherry se hizo súper viral porque las personas decían que era un dupe a uno de Clinique que se llama el Black Honey y la verdad es que yo nunca he probado ese de Clinique pero muchas personas decían que sí que era como el dupe yo compré este porque la verdad lo vi a otras personas a otras chicas puesto y me gustaba cómo se les veía siento que a mí no me encanta mucho cómo es que se me ve tampoco es que lo odie pero no sé como que no me encanta aunque últimamente lo he ocupado más lo he ocupado como por ejemplo cuando tengo mis labios un tanto sequitos lo pongo y me gusta como ese ese ligerito color que me da pero tampoco es que me súper encante no sé si me entienden o sea es un producto que estoy como en una opinión media de que no lo odio ni tampoco ni tampoco me encanta personal me hubiera gustado que tuviera un poquitito más de color solo un poquitito más de color pero bueno lo voy a seguir ocupando creo que ya lo he gastado un tanto aunque todavía tiene bastantito producto vean pero sí está está lindo yo creo que de un 0 al 10 yo le daría un un 7 de Italia Deluxe este producto también se hizo súper viral y siento que se hizo viral por la forma en que venía el producto porque personas decían que este producto venía con hongo ya que por la fórmula que trae se empiezan a hacer como puntitos acá arriba en algunas tintas no en todas y eso pareciera como si tuviera hongo de hecho cuando yo compré esta tinta tenían más y había otras tintas que si tenían como esos como puntitos muy juntos que si tú lo ves y si no sabes qué onda con esto dices eso es hongo eso ya viene caducado pero la marca decía que no que era por la misma composición de ella de la tinta que se hacía de esa manera yo me compré esta por curiosidad porque primero es una tinta y segundo porque me llamaba la parte de cooling tint que te iba a dejar como esta sensación refrescante a la hora de ponértela entonces yo compré el tono 04 Slay y les quiero decir que es una fórmula bien extraña definitivamente no tengo nada como esto en mi colección de maquillaje para mí es extraña porque la barrita les voy a mostrar la barrita de mi producto ustedes pueden ver acá arriba que se ve seca no se ve seco amigos pero a los lados ustedes pueden ver que la barrita se ve húmeda y es que yo no entiendo esta fórmula porque siento que la barra arriba está está seca cuando tú te lo pones en los labios esto de acá arriba se siente como si no tuviera ya producto y lo que pasa es que como que el producto se va para los lados no sé es una cosa bien extraña sinceramente muy muy extraña pero lo que sí me llama la atención es que cuando te la pones en los labios siente como si te pusieras como un cubito de hielo te da esa sensación refrescante y me gusta esa sensación también es una tinta que tiene buena duración tiene muy buena duración pero no sé yo tengo un conflicto con ella porque a veces cuando me la pongo como que como les enseñé el producto se va a los lados y como que sale mucho producto y tengo mucho producto en los labios tanto producto que incluso se va a los dientes entonces uno anda ahí con los dientes de color entintados rojizos aparte no me encanta tanto pero no sé siento que tengo un amor o odio con ella no sé si la volvería a comprar yo creo que no pero sí es una tinta rara un producto para ojos que también se hizo súper pero súper viral gracias a estas plataformas de contenido corto es el tinta line de Bisú por todos lados que fueras a cualquier tienda de cosméticos no importa cuál esto iba a estar agotado yo estuve casándolo durante varios meses y hasta que una vez sin buscarlo sin buscarlo fui a una tienda de maquillaje y lo vi y tenía nada más como tres o cuatro y dije me lo llevo me lo llevo hizo muy viral porque muchas chicas lo ponían en la esquina interna del ojo da este brillo muy bonito y es un color muy lindo definitivamente me gusta cómo es que luce vean ahí está es como un color doradito pero yo lo veo como con unos tintes de grisáceo la verdad no sé si eso tenga sentido pero vean brilla hermoso entonces por eso se hizo súper viral porque te da un look muy bonito y si te gusta iluminar la esquina interna del ojo el lagrimal esto te va a fascinar y a mí me costó creo como cincuenta y tantos pesos mexicanos cuarenta y tantos yo no me acuerdo pero a raíz de que este se hizo viral otros lápiz delineadores de ojos se hicieron virales con esta misma vibe de destellito doradito y tal y en la búsqueda de que yo quería este encontré el de pink up que este también se hizo un poco viral no tanto como el de Bisú pero este de pink up está increíble si yo tuviera que elegir entre este y este yo me quedo con este me gusta muchísimo más este porque siento que este de Bisú cuando te lo pones en los ojos como que no se ve tan bam como tan reluciente por así decirlo está lindo pero el de pink up me ganó tiene mi corazón este de pink up es en el tono rose gold de su línea long lasting eyeliner 24 horas y está preciosísimo me gusta muchísimo más este el nombre lo dice es un rosa dorado precioso vean este es el de pink up y este es el de Bisú definitivamente son diferentes siendo el de Bisú un tanto más dorado y el de pink up un tanto con una base más no sé como rosita pero me encanta el de pink up interior me fascina mucho de hecho hoy me lo puse en el lagrimal pero ya se está desgastando un poco porque ya salí y tan y se está desgastando pero vean esto amigos creo que me pasé creo que me puse mucho pero se da un brillo hermosísimo a los ojos y les digo yo me quedo con pink up me encanta más como es que se ve y siento que al menos mi tono de piel el de pink up refleja más se ve como más como que tienes aquí algo en el ojo y el de Bisú siento que como que no o sea está lindo pero pink up me encanta o sea sí me quedo con pink up definitivamente es un lápiz precioso y de hecho yo lo ocupo mucho para mi maquillaje casi que del día a día me gusta poner un popsito de color aquí ese brillito y lo hago con este porque es muy fácil de utilizar solamente abres tu delineador te lo pones tú 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 rápido no te manchas ni los dedos ni nada y ya está lista ya quedaste y te da como que ese realce al maquillaje se ve precioso díganme si no está divino también te lo puedes poner aquí como iluminadorcito también veo que se lo ponen acá como en el arco de cupido ay no está precioso si no encuentran el de Bisú no pierden nada se pueden ir con el de pink up tono rose gold y les prometo que les va a encantar y bueno amigos hasta aquí este video hablando sobre productos virales de el internet qué tal me han parecido tengo más tengo obviamente otros productos que he comprado gracias a la influencia de el internet pero igual lo podemos dejar para otro video muchísimas gracias por estar conmigo un diamante aquí en mi canal recuerda ir a seguirme a mis redes sociales que siempre te están apareciendo a lo largo del video por acá arriba yo te veo en un siguiente video cuídate mucho adiós conmigo conmigo